Por tus cartas del verano presentía, este año no vendrías a abrazarme Que a nadie dije nada, que una melancolía me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que tienes otros pensamientos Y que este provinciano que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada, con razón alguien me dijo tu noviesta muy cambiada Tu reputación le echaste al cielo junto con mis sueños, y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Me contaron que esta puta te olvidaste a tus amigos, que comentas en reuniones que nada da que ver conmigo Mientras tanto yo soñando que volvieras a mi pueblo, pa' matarte de un abrazo pero rompiste mis sueños Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano, yo no es porque yo te amo, pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada, con razón alguien me dijo tu noviesta muy cambiada Tu reputación le echaste al cielo junto con mis sueños, y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Y yo pido aquí en mi pueblo Todo, todo en la vida, tiene su tiempo Mi Dios, adiós Pero ahí estoy ¡Vamos, callos! ¡Tuto! ¿Tú qué dices? A pesar de lo que dicen tus amigos Aún espero tu llamada los domingos Y en caso de perderte es bueno que te enteres que tú no me has perdido Ya no temas escribir que no regresas Que el alma se me rompa de tristeza Voy a entender que el tiempo hace cambiar la gente Y que el amor fallezca Porque tantos comentarios que lastima mi conciencia Como le digo a la gente que es tu vida que no es cierto Que aquella niña mi madre siempre llena de inocencia No es la que me ha convertido en el payaso de mi pueblo Te voy a entender cuando me digas que me has olvidado Escribir un libro donde queden todos tus recuerdos Sé que nunca olvidarás jamás el orgullo que te amo Pero tú jamás olvidarás que fui tu primer beso Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que muero en mis mejores tiempos No, marcos cartas de verano Ahora porque yo te amo Pero a ti no importa un poco el sentimiento Corazón tanto silencio y nunca quieres decir nada Corazón hay que venir o tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mis sueños Ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Y yo sigo aquí en mi pueblo Solo, 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 solo Y yo sigo aquí en mi pueblo Solo, 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 solo Y yo sigo aquí en mi pueblo Gracias Vienen otros artistas